Dada la importancia de los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación sobre irregularidades en el gasto público, desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, realizamos una radiografía sobre los hallazgos recientemente publicados sobre la cuenta pública de 2020. En su tercera entrega, la Auditoría Superior de la Federación ha identificado 49.766 millones de pesos en irregularidades, lo que suma un total de 63.011 millones de pesos. Del total de irregularidades, 21.587 millones de pesos corresponden a la Administración Pública Federal. Esto equivale a todo el presupuesto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en 2022. El 61% de las irregularidades pertenecen al gasto de desarrollo económico. El caso principal corresponde a las redes de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana, que MCCI documentó en 2020. Por cada 100 pesos que se auditaron en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se encontraron 30 pesos usados irregularmente. La Auditoría Superior identificó 41.396 millones de pesos de irregularidades en los recursos federales entregados y ejercidos en conjunto con los gobiernos locales. Los gobiernos municipales presentaron un probable daño económico al presupuesto en 6 de cada 100 pesos. Las entidades con mayor rezago son Sonora, Tlaxcala, Baja California Sur, Chihuahua, Oaxaca, Campeche, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Baja California, Michoacán, Guerrero, Nayarit y Sinaloa. En todas estas entidades, el dinero sin aclarar supera el 99%. El Insabi no acreditó la recepción de 650 ventiladores con un costo de 920.4 millones. Tampoco acreditó la entrega de un millón de mascarillas, por 40 millones. Segalmex tuvo irregularidades por 5.641 millones de pesos debido a que hubo numerosas inconsistencias en el ejercicio del programa Precios de Garantía. Los principales programas y proyectos del gobierno federal suman 10.985 millones de pesos en irregularidades. Hasta la fecha, se han aclarado o recuperado solo 3.5% de los recursos usados al margen de la ley en la cuenta pública de 2020. Aún están pendientes 60.829 millones de pesos, que equivalen a 96.5 del total. El 77.3% de las irregularidades de la cuenta pública de 2018, que corresponde al último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, siguen sin ser aclaradas y sin la devolución del dinero, que es igual a 145.000 millones de pesos que siguen en la impunidad. Te invitamos a leer esta radiografía completa en nuestro sitio web y a suscribirte a nuestro resumen de noticias en Contralacorrupción.mx-cuentasclaras, el newsletter de mexicanos contra la corrupción y la impunidad.